Aplastar, herir, matar Violencia contra violencia Una espada rota es lo que merece la escoria como vosotros ¡Marfite con Thunder! ¡Wow! Este tío va a matarme, tú ¡Qué pelotas! Esta partida se va a decidir si el medio gana o pierde Os lo digo ya Joder, el toquillo ¿Y mi HP? Cuidado, me voy a comer blanque ahora Pero... Pues nada ¡Joder, la Lulu, tú! Yo no hay que empatear, tío Pasta la puta cara, tío ¿Qué va a hacer lo que casta ahora? ¿O no? ¡Pues tío, no puedo acercarme ahora, tío! ¡Pues tío! ¡Pues tío, que es que lo mataba! Tiene 200 de vida ¿Cuánta armadura? No me ha gustado la... Mira, está bien aquí Ahí estoy justo ¡Ya! Marfite es así Marfite en el primer back te gana él Luego cuando... Cuando Riven pilla items gana Riven Lo peor es que la bolding está perdiendo ¿Qué hacéis quedando? ¿Soy tú? Creo que también había un push ahora Me dio un TP, me dio un TP Ah, el Thunder pega, ¿eh? No llegó, joder, casco Toma ya tú, la lulu, la lulu es Dios Deja apretar el tap, no puedo Se ha ido más, ¿eh? Sí, pero va a TP ahora, pues sería lo más lógico Yo lo haría Tío, le he dado mis click Que darle a la B No puedo Playar eso No tiré el escudo Tío, la lulu es 1 para 9 Va a 4-0, tío Yo confío Igual no le maté a una limpia El resto de línea Contra ella, señor Kiri Ah, el Lissi no está en building No le he dado al auto No, 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 no Allá, no, 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 no Me voy a morir Joder tío, que mal ha salido eso Te estás quemando a Bolívar Muchísimo, eh Me tendría que ir yo con todo el jazzo Dos por uno tío Tengo que matar a Jinx Acabo de sacar, acabo de fedearme tío Lo que os he dicho tío, juego bien las teamfights Y va 0-3 o 0-2 y ahora pues voy guay Y como os he dicho si el jazzo no se acepta bien toda la partida Le voy a poder hacer uno para uno Todo el rato, todo el rato Ya no hay palabras que sirvan El sacrificio es necesario No tendrás salvación Me acabo de sacar el puto nardo, chaval, eh Dios Buah, chaval, me ha quedado guapa, eh Me la he jugado muchísimo, tú Buah, chaval, esa teamfights nos va a dar la puta vida, tú Dos torres, un drake y un mazo kills Buah, es que me la he sacado muy bestia Buah, chaval, 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 chaval Joder, lo que pega tú la Lulu Coño, coño, un buffo gratis Mirad que Warthog más guapo Bueno, empieza el 0-2 o 0-3 la partida, eh Joder, lo que pega la Lulu, tú Mega Lulu La Lulu, tío, la Lulu No, pa' nueve, tío Vamos a un copa nueve Bueno, quizá entre la Lulu y yo estamos carrileando esta partida Pero la Lulu más que yo, tío ¿Por qué no me hago botas? Me gusta ir full daño, tío Si era llevar a botas, no tendría a Jey Por oro Las botas son mil de oro, normalmente Amigo, amigo, hola Por el compulso, compulsivamente, tabulador Un looky, un looky, un looky, un looky manián, tío Legendary Ayy, me he jugado bien, tío Me a ingenio Tío ¿Por qué no me hago mas? Adiós Me ha hecho algo Yo no se me ha hecho nada Un looking ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Guadu, guay 1-1 Cuidado a la Lulu, tío, acá le hago muy bestia Eh, voy a poner más allá Hola amigo Come here, bitch dropped 1 gente y los al a a a a a a a a No voy a hacer botas en toda la pantalla, chicos Ni hoy ni mañana Ahí viene el saco ¿Tiene un ordenamiento a algo? No